Artículo 3 de los banqueros La banca será estatal y buscará el beneficio social Prestarán dinero por obligación y lo harán sin comisión Para el banquero ladrón no existe perdón Un artista es un artista, aunque no salga en revistas Ni sea objeto de entrevistas del circo de tu canal Pero un ladrillo es un ladrillo Y aunque parezca sencillo Si los juntas son castillos que después hay que pagar Y no hay excusas surrealistas que te borren de la lista Ni banqueros conformistas con las deudas a saldar Hay que ser buen economista para no perder de vista La tendencia inflacionista al final del mes total Y es que la artista, mileurista, trabaja de equilibrista La corriente europeísta dijo ser una autopista Y nosotros que ciclistas de eso no dijeron Ni que Induráin era un banquero que ejercía de portero de las puertas del dinero Del estado, del bienestar Y de momento todos los obreros se han convertido en toreros Y se quejan los bomberos porque eso se va a quemar Que paguen los comisionistas, financieros y analistas Grita el pueblo realista, víctima neoliberal Y sin respuestas a vista de un mundo materialista Nuestro artista, pacifista, se ha hecho ciberactivista ¡Suscríbete al canal! Y es que el artista, mileurista, que soñó ser pensionista Sin respuestas a la vista, se ha hecho ciberactivista La libertad no la compra más cercana No falta dinero Sobran ladrones Esto no es una crisis Esto es una estafa Se vende estado del bienestar Se vende estado del bienestar Se alquila Esclavo titulado Pienso Luego esto Sí, pero no pensar No pensar sale carísimo No hay pan No hay pan para tanto chorizo en el telediario Oiga No sé No somos antisistema El sistema El sistema es antinosotros, coño Libertad Igualidad Igualidad Indígnate Libertad Igualidad Igualidad Indígnate Cuando los locos seamos más Los locos serán ellos ¡Adiós!